Vamos a cambiar de tema, vamos a volver posteriormente con este tema tan grave, esta tragedia que se registró en el departamento de San Pedro. Pero antes, vamos a ocuparnos ahora de unos allanamientos que se han dado en simultáneo, tras un asalto, fueron detenidos por el robo de los 130 millones de guaraníes. Ya está Francisco Ortiz, nos va a ir relatando lo que estamos viendo en imágenes de los tantos robos y saqueos que tenemos todos los días, de los que son víctimas tantas personas. Estamos mirando este en particular, un importante negocio del que los delincuentes habían llevado 130 o más de 130 millones de guaraníes. Y ya vamos a pedirle a Fran los detalles de este caso en particular. Fran, adelante, buenos días. Muy buenos días, Menchi. Este caso se había registrado el pasado 18 de mayo, un Fernando de la Mora. En aquella ocasión, cuando los delincuentes llegaron a la gasolinera, uno de ellos ingresó a la zona del surtidor e incluso compró un chicle para no llamar la atención. Se hizo pasar como un cliente. Se hizo pasar como un cliente. Esperó algunos minutos y ya en ese momento logró atacar al administrador del local que estaba saliendo de dicho lugar para realizar el depósito de la recaudación del fin de semana. Hablamos de un monto cercano a los 130 millones de guaraníes. Gracias a estas imágenes, la policía pudo identificar a los presuntos autores del asalto y para la madrugada de hoy atrapó a ambos sospechosos. Uno cayó en la zona del cuarto barrio de la ciudad de Luque en el primer procedimiento realizado por agentes de la brigada central. Se trata de una persona de 31 años de edad que ya cuenta con antecedentes. De su poder incautaron dos armas de fuego, también teléfonos celulares, además de las prendas de vestir que se presume habría utilizado el día del asalto. Esta persona negó su participación y señaló que tenía las armas porque trabaja como custodio, como un guardia de seguridad. En cuanto a sus antecedentes, dijo que estos antecedentes corresponden a conflictos que tuvo dentro de la barra brava del Club Esportivo Luqueño porque él pertenece a una de las facciones de la barra organizada del Club Esportivo Luqueño. En el segundo operativo cayó también el supuesto cómplice, quien también tiene antecedentes y de cuyo poder también incautaron armas de fuego, además de una importante cantidad de dinero en efectivo. Dinero que se presume sería parte del botín de aquel millonario golpe que se registró el 18 de mayo. Esta segunda persona no quiso dar declaraciones, pero según la policía sería el conductor de la motocicleta, el cual es observado a través de las cámaras de circuito cerrado. Si te parece, Menchi, primero vamos a escuchar al sospechoso dando una breve respuesta en cuanto a su posible autoría en este asalto. Vamos a ir antes de vuelta a las imágenes, Fran. Son imágenes muy claras que muestran con absoluta, con todos los detalles, digamos el movimiento de estos delincuentes, cómo ingresaban al negocio, ya despojaban ahí a un cliente de lo que tenía consigo, después la violencia de ponerlo en el piso. Y bueno, cómo se paseaban, como decías muy bien, distrajeron un poco a la gente del comercio porque compraban, supuestamente entraron a comprar una golosina y finalmente terminan siendo asaltantes armados que con violencia reducen a las personas que estaban en el sitio. Afortunadamente las cámaras son cada vez, digamos, en sus imágenes más claras, más nítidas y eso permite también llegar a la identificación de los posibles delincuentes. Esto es un negocio importante, Fran, decías que era toda la recaudación del fin de semana, pero estamos hablando de un monto realmente importante, más de 130 millones de guaraníes. Y entonces hoy se detiene a estos dos presuntos delincuentes y nos decías que tenés una nota con uno de ellos. Así es, para también destacar, Menchi, lo que aparece en el video, la persona que aparece en el video con la camisa blanca, es el administrador del local que estaba saliendo con la mochila en donde llevaba los 130 millones de guaraníes. Lo que llama la atención es que este delincuente manejaba muy bien la precisión en cuanto al horario que iba a salir esta persona para realizar el depósito. Por eso se sigue investigando el caso para poder confirmar si existe una tercera persona quien habría brindado este dato a los delincuentes que escaparon con los 130 millones de guaraníes. La persona que supuestamente ingresó al local para concretar el asalto fue detenida en el cuarto barrio. Hablamos con él, negó su participación y dijo lo siguiente en la nota. Lo escuchamos. ¿Las armas que se encontraron acá entonces de Quintón? Yo trabajo de custodio. ¿Trabajo de custodio? ¿Todo custodio? Sí. ¿Y los antecedentes que tenía? Son por tema de barras. ¿Vos sos de la barra? Sí, soy. Por temas de barra entonces supuestamente los antecedentes que tiene este joven detenido en la mañana de hoy en estos allanamientos que hacía la Policía Nacional. Este asalto se había dado, reiteranos por favor Fran, el pasado 18 de mayo nos dijiste. 18 de mayo en la gasolinera que se encuentra ubicada sobre la calle 11 de septiembre en la zona sur de Fernando de la Mora. Era un martes por la mañana. En aquella ocasión los encargados del local se habían atrasado un día para realizar el depósito de la recaudación teniendo en cuenta de que era mucho dinero. Y es lo que llama más todavía la atención porque normalmente los delincuentes se suelen lanzar a su suerte los días lunes para poder realizar este tipo de golpes pero es obvio que tenían una información concreta sobre el movimiento de esta persona por eso llegaron en el momento exacto en el que iba a salir la víctima para poder realizar el depósito de dinero. Lo fundamental va a ser la pericia en cuanto a los teléfonos celulares de ambas personas detenidas al día de hoy para ver sus comunicaciones en cuanto a llamadas o mensajes con este posible tercer cómplice Menchil. Lo decía bien hoy el comisario Rubén Párez a quien también escuchamos en la siguiente nota. Por supuesto. El trabajo técnico que se hizo a través de los circuitos cerrados le pudimos identificar y a través de eso pudimos solicitar los allanamientos a base de eso. En cuanto a las evidencias incautadas ¿será fundamental también la pericia balística de las armas de fuego para poder relacionarlos a otros casos? Sí, ahí hay dos puntos muy importantes de frente a las armas. A través de la numeración podemos ver su procedencia y qué caso tiene. Y a través de la prueba IBIS a ver a qué relaciones le relaciona, a qué hecho le relaciona.